Aquí van a comenzar a repartir el taquito de San Judas Tadeo. Aquí con Marcelina Escalante. Qué hermoso altar. Aquí va a entrar la gente a que le den su taquito. Vamos a comenzar. Aquí comienza la gente a venir al taquito de San Judas Tadeo. Aquí con Marcelina Escalante. Aquí se encuentra Matilde, la señora Matilde. Betancur y sus hijas aquí en el taquito. Esas otras cuantas. Ahorita van a pasar las que siguen. Dijo mi abuelo Pedro. ¿Cuántas son? Así, ¿verdad? Así yo. A ver, saludos pa'l Face. Chicas del coro. Ándale. ¿Qué le cuesta así? ¿Qué le cuesta subir? Así. ¿Qué andas escondiendo? ¿Para qué? No, pues es que está, está la tarde, papá. Ah, si no va a decir Marcelina, es que lo otro. No, no, no. No, no, no. No, y queremos que me digan. Es que a dónde va a pasar. ¿Qué le cuesta? 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 No, 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 no. ¿Qué le cuesta? ¿Va a tener hueso de hielo? ¿Va a tener hueso de hielo? ¿Va a tener hueso de hielo? ¡Eso es mío!